Hoy es el puderal de un amigo, quizás fue mi gran enemigo. Él hizo estragos conmigo y hasta nos divertimos. Y hoy mi cuerpo dice basta, viviendo en libertad. La agonía me desbasta, pero lo voy a superar. Hoy mi cuerpo dice basta, viviendo en libertad. La agonía me desbasta, pero lo voy a superar. Solo veinticuatro horas es el plan. Si tu mente te traiciona, solo tú lo has de parar. Y hoy mi cuerpo dice basta, viviendo en libertad. La agonía me desbasta, pero lo voy a superar. Y hoy mi cuerpo dice basta, viviendo en libertad. La agonía me desbasta, pero lo voy a superar. La agonía me desbasta, viviendo en libertad. habla fuerte, no sabía lo que iba a pasar, estallé en llantos, conté mi vida, a otra gente que estaba igual, y hoy mi cuerpo ni se basta, ni mente ni verdad, la agonira, la agonira me desbasta, pero lo voy a superar, y hoy mi cuerpo ni se basta, ni mente ni verdad, la agonira me desbasta, pero lo voy a superar. La agonira me desbasta, pero lo voy a superar, y hoy mi cuerpo ni se basta, ni mente ni